Sí, estamos acá haciendo una retención de servicio por el tema de 11 despidos de acá de la empresa Alberto Rosa. ¿Cuándo llegaron estos despidos? Estos despidos llegaron el día viernes, sin aviso, sin nada. ¿Cuántos son los trabajadores que se desempeñan aquí en esta empresa? Lo que es obra civil, lo que es por UOCRA, en ciudad, son alrededor de 30 personas, más o menos. Una gran cantidad de despidos. Sí, son 11 familias, imagínate que quedan en la calle prácticamente. ¿Han podido hablar con la empresa? No, hasta ahora no, hasta ahora no se ha acercado nadie de la empresa, igual el Gremio hizo una presentación en su Secretaría de Trabajo para ver qué pasa, que se junten las partes. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué está sucediendo? ¿Les habían informado que podía llegar a suceder algo así? Según ellos, dicen que no pueden pagar los sueldos, o sea que los despido porque hacen trabajo para la municipalidad y la municipalidad no lo está pagando. Eso es lo que dice la empresa. ¿Qué tipo de obras estaban realizando? Cordón cuneta, asfalto, arreglos de plaza, todo acá en ciudad. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Ustedes veo que están quemando cubiertas. Sí, los vamos a quedar acá hasta que tengamos alguna novedad, no sé si no, si tenemos que endurecer, vamos a endurecer las medidas. ¿Han hecho la denuncia, la presentación en la Secretaría de Trabajo? ¿Qué han dicho las autoridades de la Secretaría de Trabajo? Y todavía no tengo ninguna novedad yo, todavía nada, todavía no me he comunicado con el Gremio. ¿Los trabajadores qué dicen? Imagínate, están mal porque están despedidos y todavía no le han pagado la liquidación.